¡Qué divino! ¡Qué divino! ¡Qué divino! ¡Gracias! ¡Qué divino! Marcelo, el país nos da mucha sorpresa, inclusive ya la derecha tiene un programa de humor. Y cuando hablamos del país, cuando hablamos de la patria, cuando hablamos de quienes la sirven, cuando hablamos de inteligencia, de servicio secreto, ¿a quién nos referimos? Nos referimos, por supuesto, a alguien que está capacitado para protegernos a todos nosotros, el maxi jefe de la SIDA, el señor Tito Cosa. Impresionante, impresionante. Tito Cosa viene de realizar una importante misión que salvó a María Marta Serralima, a la cual un comando irlandés arrojó a una pileta de Nona y Tito la sacó. Bueno, muchísimas gracias, Tito, por todo tu accionar. Venís de un cumpleaños. Sí, en realidad, eso es lo que ustedes creen, pero esto que parece una matraca, no es una matraca. Perdón, esto que parece una matraca, vos decís que no lo es. ¿Y qué es, Tito? En realidad, sí, es una matraca, pero es para activar un sistema de misiles que son marulo-tierra, ¿no es? ¡Increíble! ¿Ven esa estatua? Mira cómo la volteo. ¡Fuera! ¡Impresionante, Mario! Realmente, una demostración del poder del servicio de inteligencia de Tito Cosa. Me mató, me mató. Realmente, impresionante. Pero hoy, Tito, has venido a mostrarnos un simulacro de un rescate. ¿Puede ser? Efectivamente. Por eso también está mi agente Osvaldo, que ya está comunicando conmigo. A ver si... ¿Hola? Sí, hola, Osvaldo. Sí, no. Tranquilízate, Osvaldo. ¿Qué pasa? Decímelo despacio. Impresionante, realmente, la frialdad con que encara la misión, Mario. No, no, no. Puede ser, no. Indios marxistas. Qué guacho. Perdón, ¿qué pasa, Tito? ¿Qué pasa? Aquí indios marxistas secuestraron a mi novia. Bueno, tranquilo, por favor. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Lo primero es tranquilizarme. No puedo dejar que esta situación me domine. Ahora tengo que localizarlos, pero... Es de noche, está oscuro. ¿Y qué vas a hacer, Tito? Voy a tener que usar mis lentes infrarrojos. Increíble, Marcelo. Esto que parecen dos facturas son lentes infrarrojos. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Sí, sí, no hay duda. Son marxistas, ¿eh? Son los que vinieron de Pinamar. Ahora voy a comunicarme con ellos. ¿Se va a comunicar, Mario? ¿Telegrafo? Está armando un telégrafo, atención. Liberen a mi novia, marxistas antipatrias. Hay tensión en el estudio, Mario. Los voy a cagar a patadas. Estamos esperando la respuesta de los indios marxistas. Sí, sí. Ahí ya viene la respuesta. ¿Se dice que soy un gordo bufarra? No, voy a tener que estar viniendo. ¿Pero qué vas a hacer? ¡Gordo bufarra, le dijeron! ¿Qué vas a hacer, por favor? Voy a armar mi cocina camuflada y le voy a contestar con su propia saca. ¡Adelante, Tito! ¡Viva la guardia! ¡Viva la guardia! ¡Viva la guardia! Y ya vemos, Mario, el accionarle, Tito Cosa. Fíjate, está sacando la arcada de la cocina y está bajando el termotante. Fíjate, agarra caños de una pared y saca una bomba de agua, Marcelo. Exactamente. Vamos a ver cuál es el plan de Tito Cosa. ¿Hasta dónde es capaz de llegar su inteligencia? ¿Qué es lo que está armando? Veo también una canilla de baño. Veo también cajitas de un vino que yo realmente no tomaría, Marcelo. Está colocando la bomba de agua sobre el termotanque. ¡Increíble! Marcelo, fíjate que con la cortina termina de armar la luna de una carreta. Arma un verdadero caballo para enfrentarse con los indios, Marcita. ¡Fíjate, Marcelo! ¡Increíble! Y ahí lo vemos a Tito Cosa rumbo al escante. ¡Eso es su casa! ¡Qué minuto nomás! ¡Vamos a ver la resolución de este caso! ¡Te quiero, Tito! ¡Qué divino, qué divino! ¡Qué divino! ¡Qué divino! ¡Gracias! ¡Gracias! Impresionante, Marcelo. Lo que me contaste realmente me mató. Seguimos con el procedimiento que está haciendo Tito Cosa. Recordemos que Tito Cosa en estos momentos va a rescatar a su novia que está en manos de unos indios marxistas que la tienen atrapada en ese salón. Como decís Mario, y tras una vuelta de reconocimiento, Tito Cosa ya está ubicándose con su carreta para encontrar el mejor ángulo de ataque para comenzar el rescate, Mario. ¡Impresionante! ¡A toda Argentina pendiente de este operativo de Tito Cosa! ¡Tito, qué es lo que vas a hacer! En realidad ellos piensan que yo estoy conduciendo una carreta, comiendo facturas, ¿no? Pero esto es... Es una onda de precisión, Mario. Impresionante, Marcelo. ¡Preparado! ¡Listo! ¡Tomá, guacho! ¡Cuateo a uno, Marcelo! ¡Cuateo a uno! ¡Cuidado, están contraatacando, Mario! ¡Guarda, Tito! Casi lo clavan a Tito. ¡Defendete, Tito! A ver si te bancás un guiche hasta el picado grueso. ¡No, mi amor! ¡Por favor! ¡No! ¡Que me maten! ¡No puedo hacer nada! ¡No! ¡Que me maten! ¡No! No sé de quién serán capaces estos cobardes. ¡Están contraatacando, Marcelo! ¡Están tirando flechas! ¡Uy! ¡Me dieron a Marcelo! ¡Tito! ¡Tito! ¡No! ¿Por qué la vida es tan injusta? ¡No! ¡Pero yo me voy a vengar! ¡Me voy a vengar por la amistad y por la patria! ¡Resistí! ¡Resistí! ¡¿Qué vas a hacer, Tito?! ¡¿Qué vas a hacer, Tito?! ¡A Marcelo hubiera querido agarrar mis fideos de alta resistencia! ¡¿Qué vas a hacer con esos talarines?! Parece talarines, pero es una cuerda de enganche. ¡Vas a escalarlo! ¡No! ¡Voy a tirar toda la mierda! ¡Y ahí lo vemos! ¡A Tito Tosa! ¡En esta cruzada! ¡Contra el terrorismo marxista! ¡Y ahí sí! ¡Él va a tirar la casa! ¡Esa casa será de gente que quiere un modelo de vida! ¡Que nosotras! ¡No! ¡Marcelo lo va a hacer porque Argentina se pone de pie con toda esta gente, esta juventud maravillosa! ¡No lo tiró! ¡No lo tiró! ¡No lo tiró! ¡Y ahí está su dama corriendo para encontrarse con su amor! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dos almas que se juntan! ¡Este es el amor de la Argentina que queremos! ¡Muy bien, Tito! ¡Te prometemos desde la producción que te vamos a llevar! ¡Dos whiskeys a la habitación 14! Porque bien, ha trifado sobre el mal. Pero antes, Marcelo, te quiero hacer una pregunta. Y ahora que cumpliste tu misión, ¿qué vas a hacer, Tito? Lo que debe hacer un hombre cada vez que cumple su misión. Darle amor a una mujer. ¡Arre! ¡Se retira, Tito! ¡Se retira! ¡Se retira, Tito! ¡Se retira! ¡La alegría está bien, Marcelo! ¡Tira! ¡Arcelo! ¡Por suerte está muy bien! Y después de esta locura loca, que acerta a donde vos quieras. ¡A donde vos quieras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.